Ahora, aplicativo para productores familiares de musácido. Bienvenido al aplicativo Ahora, plataforma que convierte datos de temperatura, radiación solar y evapotranspiración de la estación meteorológica más cercana a su ubicación en indicadores del potencial productivo del cultivo de banano. Para ingresar al aplicativo puede usar su computador e ingresar en el buscador la dirección ahora.agrosavia.co. También puede ingresar a la tienda de Play Store en los celulares Android o a la tienda de App Store para celulares Apple y descargar la aplicación. Para el primer acceso al aplicativo, registre sus datos personales, correo electrónico y genere una clave de acceso. Pique en Registrar. Le llegará un correo de confirmación. En adelante solo debe registrar el correo e ingresar la clave para acceder a el aplicativo. El aplicativo Ahora tiene cinco funciones principales que puede visualizar en la pantalla de inicio. Para ingresar a estas, tan solo debe dar clic sobre el título de interés. Recuerde seleccionar la estación meteorológica más cercana a su finca en cada una de las funciones. Para conocer la tasa de emisión de hojas tiene dos opciones. Si requiere conocer la emisión de hojas del hijo de la planta cosechada, indique la fecha de la última cosecha realizada. Si precisa saber la emisión de hojas de la planta madre, elija el número de semanas para las cuales desea conocer la tasa de emisión. Luego, dar clic Calcular datos. Para estimar el número de semanas de floración a cosecha se tienen dos opciones. Para conocer la fecha aproximada en que ocurrió la floración, debe ingresar la fecha de la última cosecha realizada. Para conocer la fecha aproximada en que se debe realizar la cosecha, ingrese la fecha de la floración más reciente. Luego, dar clic en Calcular datos. Para conocer el peso potencial del racimo, también tiene dos opciones. Ingrese la fecha de la última cosecha realizada, el número de manos que normalmente cosecha y la densidad de siembra de su cultivo, para proyectar la productividad de éste. Luego, dar clic en Calcular datos. Para conocer la cantidad de nutrientes a aplicar para restituir los extraídos por el racimo, ingrese la fecha de la última cosecha realizada, el número de plantas por hectárea y el número de semanas promedio en las que cosechó el racimo. Pueden ser 9, 10, 11, 12 o 13. Luego, dar clic en Calcular datos. Finalmente, para conocer la cantidad de agua que requiere el cultivo, seleccione el tipo de sistema de riego con que cuenta e indique la densidad de siembra de su cultivo y la humedad del suelo. Luego, dé clic en Calcular datos. Descarga y usa la aplicación Ahora, disponible en Google Play y App Store. Ahora, aplicativo para productores familiares de Musasias. Colombia, potencia de la vida.